Viernes 7 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno de Los Podencos de Ángel. En una jornada en la que alternaron los claros con las nubes, Ángel y Roberto recorren zartas y junqueras alcarreñas con su recoba de podencos de talla media y talla chica. Su experiencia de 15 años preparando perros y participando en campeonatos es una garantía de éxito que aquí vamos a comprobar. Disfruta de la caza con los estrenos de Cazavisión.